hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias gracias por acompañarme en este vídeo el día de hoy les voy a mostrar hermosas ideas de combinaciones utilizando colores pasteles estos colores son muy suaves delicados pero a la misma vez lucen hermosos radiantes y modernos en tus outfits espero te gusten estas ideas para que puedas combinarlos de diferentes maneras te muestro diferentes opciones de office para que te inspires a lucir muy linda y moderna utilizando las prendas y los colores que están en tendencias los puedes utilizar combinándolos en diferentes maneras como te muestro a continuación puedes utilizar prendas con estampados prendas en colores sólidos como más te guste y las que sean de tu preferencia también te muestro diferentes ideas office casuales y formales para diferentes ocasiones en este vídeo estaré enviando un saludito para karen y para dianita muchas gracias por comentar y si tú quieres un saludito déjamelo saber en los comentarios y desde donde miras mis vídeos ya saben que me apoyarían demasiado si me regalan un like comparten el vídeo y si son nuevas suscríbanse al canal para que no se pierdan más ideas así de moda y tendencias para mujer yo las dejo con este vídeo y las espero en el próximo gracias por todo su apoyo que tengan un excelente día y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.